Buenas gente, hoy vamos a ver un video un poco especial, ya que vamos a ver el unboxing armado y mis primeras impresiones sobre la silla y cual 70HQ. Así que si les interesa el video, vamos con la intro y arrancamos. Bueno y antes de ver el unboxing, quiero mostrarles la silla que utilizaba antes que esta. Y como pueden ver, tiene un desgaste por sus 7 años de uso continuo. Su principal problema siempre fueron los apoyabrazos de metal, que además no son regulables, y su cuerina acabó saliéndose. Ahora sí, traigamos la caja con la nueva silla, la igual 70HQ. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir la caja, en este caso yo utilicé una tijera, pero pueden utilizar cualquier elemento punzante o que corte. Y una vez logremos abrir la caja, encontraremos con el respaldo de la silla. Por debajo de este, estará la estrella, que es el soporte principal de la silla. Y luego, tendremos el almohadoncito lumbar, que en este caso dice el logo de y cual. Y por debajo, tendremos otra caja, con el resto de accesorios, como el pistón, ruedas, tornillos, arandelas, destornillador. Y por último, tendremos el asiento y los apoyabrazos. Ahora sí, procedamos a ver rápidamente cómo armarla. Bueno, esto realmente es fácil. Primero, agarramos la estrella y la damos vuelta para así colocar las rueditas a presión. Luego, colocamos el amortiguador con su cobertor, que simplemente va a presión en la misma estrella. Ahora, tomamos el asiento, lo damos vuelta y le colocamos la base con sus cuatro tornillos cortos y arandelas. Luego, procederemos a colocar los apoyabrazos en la misma parte inferior del asiento. Dicho sea de paso, cada apoyabrazos cuenta con una dirección, y esta misma está marcada con la letra R o L. R para el lado derecho y L para el lado izquierdo. Y también, estos apoyabrazos van atornillados con los tornillos más cortos. Ahora que ya tenemos el asiento con su respectiva base y apoyabrazo, solamente debemos colocarlo a presión en el pistón o amortiguador de la misma silla que previamente armamos. Nos quedaría solamente poner el respaldo. Esto, simplemente debemos hacerlo con un poco de paciencia, y teniendo en cuenta que debemos usar los cuatro tornillos más largos que nos quedan, obviamente con sus respectivas arandelas. De más está decir, que van a ser dos por lado. Y por último, solamente debemos colocar las tapitas plásticas, que son solamente estéticas, que van encajadas con un simple tornillito negro chiquitito. Y para finalizar, debemos tapar el agujero ese donde va el tornillo y dicho tornillo, con una tapita plástica para terminar de dejar la silla 10 de 10. Bueno, y ahora que ya hicimos el unboxing y tenemos la silla armada, pasemos a ver mis primeras impresiones. Antes de comenzar, quiero hacer una pequeña aclaración, y es que como se habrán dado cuenta, estoy con el pelo un poco más largo y otra ropa. Esto es porque el día que hice el unboxing y armado, no tuve tiempo de grabar esta parte del video. Ahora sí, una vez aclarado todo, pasemos a las primeras impresiones. Bueno, las primeras impresiones que me dio esta silla fueron que realmente es muy cómoda y que además me sorprendió muchísimo, que se parece mucho, pero es prácticamente igual a lo que te muestran en fotos. Es una silla que dentro de lo que es la marca y cuál es la más acolchonada de todo. Eso es lo que se puede apreciar en fotos. Y realmente es así, porque estuve viendo otras sillas también de la marca y esta es la más acolchonada de todo. Es decir, es la que tiene la espuma más densa y más alta. Es la más grandota de todas las sillas. Ahora, tiene también sus contras. ¿Por qué? Por ejemplo, no tiene el almohadoncito que va acá en la nuca y además es de cuero y no es de tela transpirable, lo cual a mí personalmente no me termina de convencer. No solamente porque, por ejemplo, en este momento estoy sufriendo mucho el calor que hace, sino que además el cuero se termina rompiendo y requiere un mantenimiento que la tela no. Pero bueno, eso son cuestiones personales. La primera impresión también que tuve de esta silla es que no me terminaron de convencer ciertas terminaciones, como por ejemplo que la estrella de la misma es de plástico y no es de metal o que los apoyabrazos, como están viendo, tienen un poco de juego y eso realmente a mí no me gusta. Otro punto que tampoco me termina de convencer mucho es que los apoyabrazos bajan mucho pero suben poco. Es decir, la altura máxima para mí tendría que ser un poquito más, dos o tres centímetros más. Ahora, algo que tampoco me termina de convencer mucho es que la cabeza termina quedando un poco más adelante de lo que a mí realmente me gustaría. Ahora, puntos a destacar de esta silla muy positivos que tienen que tener en cuenta y que a mí me generaron buenas primeras impresiones es que esta silla tiene la posibilidad no solo de vascular, sino que de reclinarse. Es decir, nosotros podemos hacer esto. Eso sería la reclinación y ahora vamos a ver la vasculación, que es otra cosa. Ese movimiento que pudieron observar es el movimiento de vasculación que significa que toda la silla se va a inclinar junto con su haciendo. En cambio, la reclinación solamente va a inclinar el respaldo independientemente de nuestro haciendo. Bueno, otra cosa que también me gustó bastante de esta silla es que los apoyabrazos son blanditos. Eso fue lo primero que noté. No son de un plástico duro. No, no es para nada un plástico duro. A pesar de lo que dije de la construcción de algunos componentes como los apoyabrazos que tiemblan un poco, en líneas generales la silla tiene una muy buena calidad de construcción en el resto de aspectos, sacando ciertas excepciones como les digo, como puede ser la estrella o los apoyabrazos. Por el resto, las costuras y demás cosas como puede ser que el asiento en la parte inferior tiene elásticos y también el respaldo ese tipo de cosas me gustan bastante. Así que bueno, tampoco me quiero extender demasiado en este video porque como les digo, fueron mis primeras impresiones y no es la idea hacer un review. Así que bueno, si les interesa ver más información sobre esta silla suscríbanse a este canal porque dentro de poco va a haber un review sobre esta misma silla. Así que bueno, si les gustó el video ya saben me ayudarían un montón con un like o una suscripción y nos vemos en la próxima.